Hola Leo, ¿qué tal? Bienvenido a tu lectura de signos. Leo, Sol, Luna, Ascendento, Venus, Elemento de Fuego, mi nombre es Tania y quiero darte las gracias, además de invitarte a esta predicción que va a tener lugar los días siguientes, justamente cuando tú te encuentres ahí. No obstante, yo siempre te recuerdo que son tiradas muy generales, que son tiradas atemporales y que si es el caso de que no te resuena o de que, por ejemplo, en el terreno sentimental, mira, que te falta más noticias, te invito, tanto en este canal como en mi otro canal, que abajo tienes el enlace, a que veas esos interactivos que tienen que ver con el amor, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, mi querido amigo Leo, vamos a empezar a barajar cartas y este es el momento, evidentemente, de que te hagas esa pregunta, de que pienses en eso, ¿no? En eso que te inquieta, ¿verdad? En eso que te puede estar, pues sí, interesando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Venga, vamos a ver, Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Hay cartas que ya se me han salido. Me gusta respetarlas. Tenemos aquí, por ejemplo, al paje de copas, el paje de copas, que dice que vas a vivir una experiencia emocional muy profunda y probablemente romántica. La carta del mundo. Bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar a desglosar estos mensajes. Entonces, vamos a ver, Leo, muchos de ustedes estáis teniendo unos, bueno, vais a tener un viaje, sí, noticias que tiene que ver con un viaje. Puede ser que para alguno de ustedes se refiera, por ejemplo, a un cambio de residencia, un viaje soñado, un viaje espiritual. Muchas veces uno dice, pues yo quiero conocer el Tíbe, ¿no? Pues por aquello de que me llama la India o no sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero parece ser como que tú puedes llevar ya mucho tiempo. Es que yo creo, Leo, que más concretamente sería que muchos de ustedes hace tiempo ya habéis tenido un llamado, ¿no? O esa voz del alma que ya como que os estaba invitando a que os alejarais de un lugar porque teníais que partir o empezar vuestra vida en otro sitio. Esto no sé si vosotros muchas veces lo habéis pensado, que parece como que hay gente muy nómada, ¿no? Que están todo el día en movimiento, ¿verdad? Hay personas que se van lejos de donde viven, empiezan una nueva vida o incluso conocen a alguien, se casan o se enamoran y esta persona se va de su tierra. Esto es muy típico, por ejemplo, porque os toca un poco por tema de trabajo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir tampoco que todos los leos del mundo ahora vayan a coger y vayan a irse de su casa. No estoy diciendo esto. Pero muchos de ustedes sí. Muchos de ustedes realmente lo que dicen las cartas es que viene entrando como una finalización de ciclo de vida. Viene entrando un cambio. Hay un salto cuántico. Hay un cambio bastante importante, porque yo lo primero que he cogido es que muchos de vosotros vais a cambiar de residencia. Como por ejemplo irse a otro país. A lo mejor esto tampoco es para todos, como vengo diciendo, claro, vuelvo a lo mismo. No todos los leo del mundo, pero para muchos otros puede ser incluso un dejar atrás un trabajo. Sí, dejar atrás un trabajo, dejar atrás incluso un círculo de amistad. No sé, todo lo que haya sido supuestamente o haya formado parte de vuestra vida, ¿no? Como lo queramos entender, ¿verdad? Y mira tú por dónde. Pues sí, por cosas de la vida, por circunstancias de la vida, viene entrando un salto bastante importante, ¿no? De todas las maneras te tengo que decir de que tú vas a servir de inspiración a otros. Que vas a tener muy cerca de ti. Porque tú vas a poder lograr cosas o vas a hacer cosas que otras personas lo van a ver como muy admirable. Es como si al final cayeran en la cuenta de que tú has podido lograr tus metas. De que tú has podido llegar a conseguir. Por ejemplo, veo también incluso me sale casa, compra de casa, compra de coche, no sé. Hacer algo. O sea, poder lograr algo que para otras personas sean como muy elogiados, ¿no? Precisamente te puedan llegar a decir, oye, mira, qué suerte, ¿no? Porque la gente siempre se va a llegar en eso. Te van a decir, ay, mira, qué suerte tienes. No van a decirte, oye, mira, que lo has hecho muy bien, ¿no? Que te has esforzado, que has trabajado y lo has conseguido. Pero bueno, a como quiera darse lugar, tú vas a servir de ejemplo para otros. Tienes una capacidad de que hay gente que se te pega. Hay gente que te busca, pues, para pedirte consejos, ¿no? O hay personas que como que se pegan simplemente a ti. Y pueden ser personas que tengan un carácter como más débil. Mira, dice, aprovecha esta época de profundo crecimiento espiritual. Puede ser que te sientas llamado a hacer el papel de mentor, ¿ves? Lo que te decía un poco, ¿no? Como que hay gente que te va a necesitar. Gente que te va a buscar. Pero como para pedirte apoyo, consejo, no sé, ¿no? Y además, además, estás en un momento de vida en el que parece como que estás siendo muy, como muy despierto. No sé. Estás en un momento que tú intuyes. Yo creo que tú reconoces que es un momento especial para ti. Y si, por ejemplo, esta carta, ¿no? Que yo lo he captado de esa forma. Que tú ya venías desde hace tiempo, ya venías teniendo la sensación, teniendo ese pálpito de que tenías que cambiar. O de que tenías que dejar atrás algo. Hay gente que se aferra mucho a los hábitos, a los entornos. Hay personas que aún sabiendo que tienen que hacer algo, se siguen aferrando, ¿no? Es un poco, digamos, esa zona de confort o la dependencia, ¿no? Hasta permanecer algo. Y yo no creo que tú es como que tú has llegado a ese momento que tú sabes perfectamente que tienes que dar ese salto. Tienes que dar el cambio, ya está. Y como siempre os digo, como son tiradas generales, pues cada uno lo va a llevar a donde mejor lo pueda llegar a entender. Mira, tienes aquí la carta del 5 de gastos, ¿ves? Y no, a lo mejor no le gustas a todos. Igual que hay gente que te busca, esto puede ser mucha... Aquí puede haber mucha controversia porque puede haber muchísimas personas que te buscan. O gente que a lo mejor en un momento dado te han juzgado, te han señalado con el dedo, ¿no? Y a lo mejor después esa gente son las que te buscan. Puede ser también eso, ¿no? De que haya personas que en un principio te rechazan y luego esas personas son las primeras que te buscan. O las primeras que necesitan de ti. Dice, céntrate en los aspectos negativos de la vida. O preocuparte por el dinero, por tu carrera profesional, está bloqueando todos tus progresos. Esto a lo mejor es lo que viene de atrás. Sí. Esto es lo que yo creo que en un momento dado quizás tú has entendido muy bien que el darle, como diría, como permitirle a otros, ¿no? Permitirle a otros que manejen tu voluntad, tratar de no incomodar a nadie o que tú a lo mejor hayas incluso llegado a frenar tus sueños, a frenarte tú mismo, ¿no? Ha tenido que renunciar a cosas por un momento dado porque, ¡ay, mira qué van a pensar! ¡Ay, la gente! Pero realmente dicen las cartas que llegas a un momento donde esta gente, mira, es que simplemente esta gente que a ti en un momento dado te han juzgado, te han acusado con el dedo. Te puedo decir que esta gente van a terminar, si no lo están haciendo ya, ¿eh? Van a terminar requiriendo de ti. Te van a terminar pidiendo ayuda. Se te van a pegar como moscas. Acuérdate de eso. Gente que en un momento dado te trataron mal fatal. Que ahora se te acerquen y te pidan tu ayuda, esto te va a sorprender mucho, muchísimo. Pero te quedas con el cambio, Leo. Tienes ante ti un cambio. Yo creo, fíjate, que el cambio te viene como en la próxima estación. Bueno, estación, yo siento que más para la primavera. Yo siento como que estamos en invierno. Entrando en la primavera, veréis como muchos de ustedes ya vais a tener con muchísima lucidez, con muchísima claridad, esas señales, esas noticias que realmente ya viene entrando un cambio. Sí, y vais a hacer ese cambio. Y vamos a verte, Leo, en el tarot. Vamos a verte en el terreno sentimental. Bueno, porque tengo mucha curiosidad, ¿no? Ya que te ha salido esto, tengo muchísima curiosidad. Tienes ahí la carta del 7 de bastos. Por supuesto, trabajador, muchísimo. Una persona súper, como muy, te diría, eres alguien... Es que no, tengo la palabra, pero no sé decirla. Esas personas que son como muy diplomáticas, no diplomáticas, no, disciplinadas. Esa es la palabra. Eres alguien tremendamente disciplinado, ¿eh? Muy disciplinado. La carta de la estrella, signo de acuario. Guau, guau. Qué carta más bonita es la carta de la fuerza. Aquí estás tú, Leo. Aquí estás tú. Mira, yo te podría decir, lo primero que me llegan en estas dos cartas, yo tengo la sensación de que aquí ha habido alguien que ha querido controlarte. Alguien que ha querido manejarte. En qué sentido, bueno, pues que a lo mejor ha querido un acercamiento hacia ti, a lo mejor ha querido una relación, pero ha querido una relación a su forma, ¿no? Como poniendo las normas, alguien que a lo mejor te decía, de alguna manera, te hacía ver qué tipo de relación quería llevar. Y yo siento que tú, esta persona, mejor dicho, llegó a subestimarte, porque nunca vio realmente el poder que tú traías. Y tú vienes entrando con la fuerza, es tu propio elemento, y aquí hay mucha fuerza. Cuando yo digo fuerza, créeme que aquí hay fuerza. Incluso a ti te puede llegar a asustar que tú a lo mejor puedas ser capaz de salir, de levantarte de esa caída. No sé, de agarrarte con fuerzas y de comenzar nuevamente, ¿no? Y la carta del emperador, ¡guau! Con la carta del loco. Y es como que tú a lo mejor, y esto, déjamelo en los comentarios porque a mí me llama la atención. Yo creo que tú a lo mejor, quizás, esto también te puede llegar a sorprender mucho, ¿no? Tú puedes ser, como dicen, un animal de costumbre, ¿verdad? Tenemos un hábito, venimos haciendo lo mismo, ¿no? Aquello que nos dicen que es lo correcto, aguantamos. Pero tú a lo mejor tienes esa cosa de que de un día para otro tomas una decisión y la llevas a cabo. A ti te sorprende mucho, ¿eh? Pero eso es un don, fíjate, eso es una gran capacidad. Mira, porque también te adaptas y eres capaz, por ejemplo, si esa caída, ¿no? Es fuerte, es un patacazo, para tu propia sorpresa te levantas y al día siguiente parece como que tú dices, ah, mira, pues a otra cosa. O sea, es como que tienes esa capacidad de recuperación, ¿no? De sanación. Y una cosa que me ha faltado decirte y es que, efectivamente, pon un león en tu vida si quieres ser feliz, ¿verdad? Mira qué carta más bonita. ¿Sabes qué viene entrando para ti una tremenda bendición? Como que ya va siendo hora de que conozcas a tu alma gemela. Aquí viene entrando un amor maravilloso. Muchos de ustedes, ojalá, ¿no? Ojalá esto ya sea real y me podáis decir, Tania, sí, efectivamente ya he conocido a esta persona y estoy viviendo realmente ese cuento. Ese cuento, que sí, en mi vida es un cuento. Porque esa persona existe y porque esa persona ya se ha manifestado. Tiene la carta de la estrella. No sé si puede ser de signo de acuario, no sé si puede ser un signo de agua, cáncer, picio, escorpio. También podemos llegar a tener fuego, sagitario, leo o aries. Pero el caso es que te viene entrando una persona con muchísima fuerza, alguien que viene realmente a cuidarte. Es una persona que va a tener muchísima necesidad de cuidarte. Yo no sé esta persona, por ejemplo, porque viene entrando con ese matiz, ¿no? de alguien que trae la... Mira, es que yo no sé si esta personita realmente la misión que trae es como la de protegerte o la de cuidarte. No sé si para muchos de ustedes puede ser incluso alguien que viene en un físico de un mentor, de un profesor. Como alguien, por ejemplo, que a lo mejor tú lo conoces porque te está enseñando algo o porque se supone que es alguien experto en algo que te está enseñando. ¿Me explico? O sea, pero aparece en tu vida y puede ser un jefe también. No sé cómo lo puedas entender tú. Pero esa es la misión. Y no lo sé. Ni él o ella lo sabe, ni tú tampoco. Es como que esta persona realmente dice las cartas que viene, ¿no? Viene un poco en esa realidad. Mira, es curioso. Mira cómo viene. Viene con la templanza. Es que es fuerte. ¿Por qué? Porque esta persona viene como a sanarte el alma. Claro, viene con el dos de copas. Es una carta preciosa. El dos de copas realmente yo te la voy a mostrar. A mí esta carta me inspira ternura, ¿no? A mí esta carta me inspira realmente a alguien que te ama, que te cuida. Porque yo aquí veo mucho romanticismo. Siento mucha dedicación. Siento un amor muy sano, francamente. Yo estoy captando amor sano. Yo estoy captando a alguien que viene a protegerte. Tú te vas a sentir muy protegido. Y mira que tú traes fuerza en ti. Y como te vengo diciendo, eres alguien que te caes. Y para tu propia sorpresa, al día siguiente te levantas. Y empiezas a caminar, ¿no? Y a tú a lo mejor dices, bueno, qué fácil me he recuperado, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir? Tienes esa capacidad. Es una personita que siento que viene realmente en una calidad de protección total. Es una persona, pienso que puede ser un poco más mayor que tú. Y pienso que en tu vida, en un momento dado, puede aparecer a lo mejor ejerciendo el papel, pues eso, de un maestro, de un jefe, de una persona que tú lo primero que vas a captar es eso, ¿no? Como que alguien te protege, te cuida, se preocupa mucho por ti. Eso es lo que yo veo. Alguien que se va a preocupar muchísimo por ti. En todo momento, que no te falte de nada. Si estás mal, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Es alguien que viene con esa calidad. Y claro, evidentemente, para ti esto va a ser muy importante porque tú vienes también, muchos de ustedes a lo mejor venís de mucho tiempo de estar solos. Venís, mejor dicho, de haber dejado atrás a alguien o de haberse alejado. Muchos de ustedes os habéis alejado de alguien tóxico, de alguien que os hizo polvo el alma, que os hirió y os hirió, pero muy gravemente. Por eso dicen las cartas que tú te levantas con una gran capacidad de sanación, ¿no? De poder recuperarte, de seguir hacia adelante. Algo que te puede llegar a sorprender. Pero sí, entonces aquí viene entrando un poco, digamos, esa carta de la templanza es un poco como a restablecer un equilibrio, ¿no? Es un poco como decirte, mira, lo has pasado mal, ¿no? Pues equiválalo a lo bueno. Es decir, pásalo a lo bueno. Igualmente, con la misma densidad que lo llegaste a pasar muy mal, pues con la misma densidad vas a pasarlo bien, ¿no? Y te viene entrando. Y fíjate, viene entrándote mucho realmente, mira, tienes un 4 de espada y tienes la carta del 3 de espada. Para mí esto también puede llegar a ser que muchos de ustedes habéis desconfiado tanto en el amor que habéis estado mucho tiempo solos. Simplemente sí, ¿os han llovido oportunidades? Sí. ¿Habéis tenido pretendientes? También. ¿Pero qué ha pasado? Que no os habéis fiado ni de vuestra sombra. O, como claro, recordáis ese dolor, tenéis tan abierta esa herida, pues el solo hecho de pensar que teníais que volver a pasar por lo mismo o que teníais que conocer a alguien, esto realmente, wow, miedo, 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 ¿no? Y yo creo que vosotros os habéis opuesto bastante, ¿no? Mira, y sí, no sé si el pasado pudo haber sido una persona de fuego, o no sé si el pasado realmente fue alguien que te prometió, alguien que te vendió esa nobleza, era como que yo creo que pudo haber sido un león disfrazado de cordero, con la cabeza de león, pero bueno, vosotros confiasteis al fin y al cabo. A lo mejor te sale muy presente porque evidentemente la herida fue muy grande. Yo siempre comento que son, depende de tiempo, hay mucho de que lo podéis haber superado, otros todavía estáis ahí, ahí, recordándose pasado, tratando de sanar la herida, ha sido una herida muy, dicen las cartas que ha sido una herida muy grave, pero bueno, lo importante es que viene un nuevo comienzo, viene una nueva personita. Yo creo que del pasado, verás, tú al pasado, este, a ver cómo te digo, al día de hoy, tiene unos recuerdos hacia ti muy fuertes. Esta persona te piensa mucho. Esta personita ha podido llegar a tener como ese intento de regresaros. Yo creo que esta persona ha podido incluso llegar a llamaros, comunicarse con ustedes, como que muchos de ustedes habéis podido llegar a vivir eso, de alguien que te llama, pero ya corta la comunicación, o aparece, pero desaparece. Es alguien muy duditativo, tiene que tener sus propios problemas, es alguien que tiene que sanar también sus heridas. Está claro que tú no puedes comenzar algo, si traes el pasado. Eso está clarísimo. Pero de todas las maneras, Leo, yo lo que te veo es una nueva oportunidad en el amor. Espero de verdad que esto ya, muchos de ustedes lo estéis viviendo, de todas las maneras, esto ha salido en las primeras cartas, o sea que esto estaría ya. Voy a decirte cuáles son los signos zodiacales que son más compatibles contigo. Te voy a dar también tu color de poder. Vamos a ver. Para nuestros queridos Leo, los signos. A ver, tenemos el signo de Aries, por ejemplo, tenemos Libra o Tauro, tenemos la carta del signo del carro, y Piscis, o sea que viene entrando mucha agua, y también fuego y tierra. Tus colores son el azul intenso, el amarillo, y tienes también el color celeste y el rojo. Y vamos a darte ahora el animalito que puede estar resonando con tu alma, y el numerito. Venga, y un numerito para ti. Vamos a ver. Esta carta que se ha querido dar la vuelta. Nos quedamos con el número 62. Y tenemos el espíritu de la tortuga, lento pero seguro. Pues sí, lento pero seguro, es alguien que pisa con firmeza, ¿no? Es alguien parable, es alguien que tiene dentro de sí el conocimiento de decir, el que pica piedra encuentra oro. Y además, ¿sabes qué gasto también de ti, Leo? Que eres una personita que prefieres tardar un poquito más, pero hacerlo bien. Siento que eres alguien que te gusta terminar las cosas que empiezas, eres alguien que no te gusta para nada las chapuzas, creo que eres una persona muy ordenada, o te gusta tener tus cosas ordenadas, y guardas mucha sabiduría, pero sobre todo a través de la intuición. Eres alguien tremendamente intuitivo, y siento que todos los días, tú te sorprendes de ti mismo. Sí, porque estás como, siempre estás como en un autodescubrimiento. Mi querido Leo, esta ha sido tu lectura, déjamelo abajo en los comentarios, a ver si te ha resonado, en fin, comparte este vídeo, si quieres poder ayudar a otros. Te mando un besito muy fuerte, donde quiera que te encuentres. Nos vemos en una siguiente predicción. Chao.